¿Le damos tiempo no? ¿Hasta que vuelve? Está ahí 5, weón. Ya llegué. ¿Qué es el weón? ¿Es el final 2? Si, weón. Si, se mueve bien. Cagó esta guatona, culiá. Y este otro es un Brasil también. Te da, gómodo. Si, si. Me está en la altura. Doble stop, doble stop. Ahí está. Vamos, es ulti. Podríamos hacer todo. Dale, dale Bien, suéltame pedazo de mierda Venga, venga, venga Matamos, Juan Acá el talo, salvo, 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 salvo Mena, Juan, ultimo, matata, Juan Cuidado, cuidado, cuidado